Venimos a Europa, aunque luego me encantaría que tú contara algo, San Beto, sobre Asia también, muy rápidamente. Europa tiene algunas citas, como la elección en Cataluña, por ejemplo, es una cita aquí muy cercana, española. Tiene la cita alemana para la constitución del gobierno. Y tiene la selección italiana que se presume que podrían ser en la primera parte en los primeros meses del año que viene. Inicialmente estábamos bastante todos preocupados cuando tuvimos las elecciones francesas, porque eran determinantes para una estabilidad europea. Bueno, pasó lo que todos esperamos que pasara, que ganara un partido o una persona que pudiera dar estabilidad a Europa. Y esto pasó y tranquilizó. Estos eventos nuevos que todavía no se han acabado, ¿pueden en cualquier manera, no destabilizar, pero crear más incertidumbre en Europa, independientemente luego del Brexit del cual hablaremos? Sí, la respuesta es sí, claro, porque el miedo a lo desconocido siempre existe. Otra cosa es que juguemos a adivinos, hagamos nuestras apuestas, esto es al fin y al cabo lo bonito del análisis. Bueno, racionalmente, ¿qué creo que va a ocurrir? Hasta ahora ha salido bien en Austria, ha salido bien en Francia, ha salido razonablemente bien en Alemania. En Alemania, además, el sentido de Estado yo creo que es muy potente, el sentido de Estado interior que tiene, ¿no? Y yo creo que Sultz acabará siendo forzado al final a encontrar una solución, aunque solo sea con un gobierno en minoría apoyado puntualmente. Se ha apoyado por fuera, sí. Pero se imponen otras cosas más poderosas que en países como, pues no sé si España o el que son más viscerales, ¿no? Con esto. Entonces, es cierto que tenemos el tema de Cataluña en España, el día 21, está muy cerquita. Es cierto que tenemos Italia, es cierto que tenemos un Brexit abierto, en fin, hay varias cosas. Yo creo que en Europa, creo que decían los americanos, un presidente americano, no recuerdo quién era, decía, Europa no la entienden ni los franceses. Yo creo que algo de esto hay cierto, porque tenemos personalidades muy fuertes y localmente distintas. Y el tema de Cataluña yo creo que es la mejor pura de esto. Pero yo creo que cuando las situaciones son límites, el europeo reacciona bien y reacciona con sensatez. Es muy protestón, pero reacciona con sensatez. Y a mí me da la impresión de que los temas políticos se van a ir diluyendo. Hay una cosa que está pasando en los últimos años, que yo vengo observando y que creo que está sucediendo, que es que antes la política era un factor determinante. Dependíamos mucho, no solo los analistas, sino la evolución de la economía, dependía mucho de qué gobierno salía, qué medidas tomaban, si eran muy diferentes a la de la anterior, si eran muy de izquierda, si eran muy de derecha. Esto se ha diluido. También porque los idearios políticos... Las ideologías también se han un poco acabado. Exacto, exacto. Y esto yo creo que es bueno. Un poco de pragmatismo, ¿no? Exacto. Obliga a ser muy realista y a alejarte de los posicionamientos extremos en lo político y en lo económico. De manera que, no sé si será una ingenuidad por mi parte, pero teniendo en cuenta el currículum reciente que tenemos en estos países, en Francia, insisto, en Austria, en fin, yo creo que el asunto catalán es un tema que se va a ir diluyendo, que se resolverá de manera, creo que razonada. A mí me parece que la reforma electoral en Italia, sin ser un experto en esto, pues va a llevar a un resultado electoral en marzo, que probablemente será en marzo, pues también muy razonable, porque los movimientos extremos creo que tienen menos oportunidades de tener protagonismo de gobierno serio, ¿no? Y, en definitiva, creo que nos vamos a encontrar con un contexto entre el 18 y el 19, en que el factor político deja de desestabilizar tanto como en los 90, y como en los años 2003, 2004, 2005, ¿no? Y también porque hemos aprendido todos mucho que, a veces, las situaciones son como son, y la alternativa no aceptable no es planteable. Entonces, mire, no es aceptable que usted mañana coja y diga que se va a salir de una divisa común y que, además, va a abandonar y va a poner fronteras, y además... Pero no es razonable porque sus propios ciudadanos van a vivir peor. Mire, no es razonable que usted suba al gobierno, por ejemplo, en Italia, con un programa de gobierno estrambótico, porque, al final, eso afecta a la economía y las personas lo que quieren es construir sus vidas. No estamos... Sí, además, algunas cosas que ocurren en el mundo cuando pasan, decimos, iniciativas de, vamos, que miran a dividir o a aislarse, tal, demuestran la realidad que tienen consecuencias económicas importantes. Eso del mundo empresarial en Cataluña es un ejemplo de muchas empresas que se han ido, que no es un problema de cambio de sede social, porque el cambio fiscal es lo que más impacta luego, bajo el punto de vista de los impuestos que podría recaudar Cataluña y que no puede más recaudar si las empresas cambian de, digamos, de fiscalidad, ¿no? Y lo mismo vale para Inglaterra, para Londres. Londres, por ejemplo, es una ciudad que conta muchísimo en la economía inglesa y la mayoría de su riqueza viene de muchas empresas que han puesto ahí su sede quarter, su sede fiscal, tal, claro, si alguna de ellas, como ya está ocurriendo, empieza a salir o a dislocarse de una manera distinta, esto va. Entonces, efectivamente, como dices tú, la gente, de alguna forma, percibe también que, en algunos casos, las cosas salen mal, ¿no? Y que tienen consecuencias. Consecuencias. Tienen consecuencias en mi vida real, que es lo que más me importa. Yo creo que es curioso porque estamos viviendo en Europa una especie de vuelta a los, perdón si es un poco, no sé, un poco didáctico esto, ¿no? Pero tampoco querría, en fin, estamos volviendo a los presocráticos de alguna manera, porque 300 o 200 años antes de Cristo ya había un filósofo que se llama Polidio, creo recordar, que luego desarrolló más Sócrates y que acuñó el término ecolocracia, ¿no? Y ecolocracia es una de las formas de degeneración de la democracia ya en el 300 o 200 antes de Cristo. O sea, que es toda la historia. La historia se repite, lo sabemos. Es una muchedumbre dirigida por un demagogo. Entonces, si ya lo sabían los griegos. Entonces, lo que pasa es que no nos ha sucedido mucho tiempo y yo creo que ahora estamos tomando el pulso a las consecuencias de esto, pero que ya lo sabían los griegos. De otra forma, para acabar con el discurso de España, que hemos entrado con el tema de las elecciones en Cataluña, ¿la economía va muy bien en España, no? Una cosa es que uno no crea que el peor de los escenarios es el que va a acontecer al desatarse al final y otra cosa es que esto sea gratis. No es gratis. Nosotros en Banco Inter hemos estimado que como afecta a un cuarto trimestre, pues esto es una décima menos. Teníamos más 3.2 del PIB, pues es más 3.1. El año que viene teníamos 2.8, ahora tenemos 2.5. Y estamos pendientes del desarrollo de los acontecimientos. Claro, sí, de los eventos. Pero esto cuesta dinero, cuesta dinero y cuesta empleo. Entonces eso es innegable y cuesta en toda España. Cuesta en toda España porque si el mundo está globalizado, es que el resto de España no se entiende sin Cataluña, Cataluña comercialmente no se entiende sin España. Entonces pensar que esto es una cosa que afecta solamente a alguien en Barbera del Valle es absurdo. Esto cuesta, nos está costando PIB y nos está costando empleo.